Darío Noticias Mira, lo que sucede con la policía es que a partir de la crisis de abril, la policía dejó sus funciones naturales. La función natural de la Policía Nacional es la persecución del delito, la seguridad pública, ¿verdad? Y el combate al crimen organizado, ¿verdad? Eso está definido en la política de seguridad del Estado. Entonces, pero la policía ahora está concentrada en otro tipo de funciones. Que no necesariamente es la seguridad pública. Es decir, la seguridad pública ha pasado a un segundo o un tercer plano a partir del 18 de abril. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo aquí? Que la policía se ha desnaturalizado y se ha convertido en el aparato de seguridad del régimen. Por lo tanto, la seguridad pública no es ya una prioridad. Se habla de muchos que participaron de los dos lados, ¿verdad? En la crisis se habla de consumo considerable de droga. Esencialmente marihuana y crack, ¿verdad? Entonces se habla de que por un lado, por otro lado, el otro impacto que tiene es la violencia. Entonces, nosotros estamos viendo ahorita, después del 18 de abril, un incremento de la inseguridad ciudadana. Que es el impacto que tiene no solo la violencia política, sino también el consumo de droga. Entonces, esas son las dos formas que impactan el narcomenudeo en Nicaragua, ¿verdad? Y impacta la crisis sobre el narcomenudeo en Nicaragua.